Sintonizados con los látidos del corazón, súbele al volumen Estamos en Colombia 4.0 con el estudio móvil Lo que hicimos fue traer herramientas del estudio para poderle dar la oportunidad a bandas que se inscribieron a que tuvieran una sesión en vivo de grabación gratis Se seleccionaron 12 bandas Las bandas lo único que tienen que traer son sus instrumentos y acá el estudio móvil les prestó la batería amplificadores de guitarra, amplificador de bajo y un sistema de Pro Tools para que se grabara todo en multicanal La banda se creó hace casi dos años Es una banda netamente boyacense entonces lo creamos con esa idea con el hecho de poder salir de Boyacá de ir representando siempre la cultura boyacense Es interesante que el Estado empiece a abrir estas puertas es muy importante para nosotros como artistas el hecho de tener oportunidades para poder darnos a conocer que es lo importante y de pertenecer a esta producción tan importante del festival que como te digo abre las puertas muchísimo Páramo organiza varios festivales, varios eventos dentro de ellos está Hermoso Ruido es un festival también que sirve como showcase para muchas bandas ellos están trabajando de la mano de Mintic y así ellos pueden dar como estos espacios para que la gente pueda aprovechar esto A veces es muy difícil llegar a grabar un disco o canciones sencillos, lo que sea en estudios por cuestiones monetarias o por muchas cosas y esta es una oportunidad grandísima que digamos inviten a una banda y sea una grabación en bloque y interactuar con gente que está en el medio Con lo que grabamos hoy en Colombia 4.0 queremos darla a conocer a la audiencia, a nuestro público ver como que la gente se dé cuenta como sonamos en vivo como nuestra música, nuestros sonidos, nuestras voces y nuestras canciones Y pues recibirnos acá es para nosotros un placer Ojalá sigan haciendo este tipo de eventos y sigan invitando gente que quiere salir adelante con esta cuestión de la cultura